Hello my friends, sean todos bienvenidos al episodio número 7 de Metroid Fusion. En el episodio pasado, pues liberamos unos animalitos y conseguimos una nueva habilidad, las bombas poderosas. Y en este episodio vamos a ver qué causó este apagón, porque nos pidieron regresar a nuestra nave y a medio camino nos atascamos en un elevador, así que creo que ya viene siendo hora de descubrir qué es lo que pasó. ¡Uy, uy, uy! ¡Aumenten más el suspenso, por favor! Ok. Por favor, ¿se pueden mover? Gracias. ¡Tú también, quítate! ¡Me estás bloqueando, maldito! Ok. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No estoy listo, no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Reviéntale la cabeza de una! ¡Reviéntale la cabeza de una! ¡Es hielo, por favor! ¡Con cuidado! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Ok, vamos a dejar eso Sí, la verdad la primera vez que pasó Que vi eso Cuando lo jugué por primera vez Sí me sorprendió bastante Más o menos esa fue mi reacción Un poquito, un poquito Solo un poquito El baile no, el baile no Pero sí la reacción Ok, vamos entonces por acá A destruir más de estos enemigos tediosos A ver De hecho hay una manera para destruirlos Sin tener que gastar Había una técnica que era Haciendo esto Porque los sprites como pueden ver El sprite de la recarga pues atraviesa Atraviesa la barrera Y pues al soltarlos De todas maneras lo atraviesa Aunque no se ve Pero pues bueno, ya me cagaron todo Así que pues Oh, mira nomás No recordaba esto Creo que ya lo había conseguido anteriormente Pero pues Sí, para la gente que no sepa Este, pues La serie Los primeros tres episodios Los grabé hace muchísimo tiempo Y pues ahorita estoy retomando la serie Así que no sé si lo había conseguido anteriormente o no Pero igual tenemos un tanque de misil adquirido Nada para que nada mal Ok pues Volvamos Estamos muy muy cerca la verdad De donde dejamos nuestra navecita Así que Vamos entonces Así que A ver Regresamos acá Y Qué buena barrida Bueno, vamos a aprovechar para guardar Guardado completo Gracias A ver qué ha pasado Ok El salón principal Main silo No sé cómo se pronuncia esto Bueno, más bien no sé cómo se traduzca esto Del núcleo del reactor Ha sido desconectado Es eso por el que el elevador se apagó y no me dejó leer El elevador Hatches want El elevador y todo lo demás No está trabajando This doesn't vote well Esto no me No parece nada bien Si tú puedes llegar hasta este punto Tal vez Todo vuelva a comenzar Ah, ok Todo active el poder auxiliar El sistema del poder auxiliar Ok Nos pide que vayamos al espacio Ah, ok Algunas extrañas criaturas Han abordado tu nave Confirmo que Ellos no están infectados O no tienen el El huésped X Así que les daremos un respiro Ok Me da mucha risa que estén en la nave Por el tema de que se asoman a la cámara Míralo Ok Sí, está bien No te preocupes Cuídalos muy bien Amiga nave O amiga computadora No sé Dale comer tres veces al día Por favor Ok Ok, pues entonces tenemos que llegar a Checar Eh Hasta ese punto Eh Pero es que ¿Cómo vamos al espacio, loco? ¿Cómo vamos al espacio? Wow ¿Tú no estabas aquí antes o sí? Ok ¿De dónde salió este tipo? Ah Ya sé qué voy a hacer Chicos Hay que usar las bombas Las super bombas O las bombas de poder Con sabiduría Así que yo lo que les recomiendo Es usarla en el centro del mapa Como pueden ver Ya estamos En el Bueno Básicamente estamos en el centro De esta zona Así que vamos a activar una bomba A ver qué Desactiva O qué activa No sé Ok ¿Qué es esta habilidad? Oh Sí, ya sabía esto Pero miren, miren, miren Se quitó una de las barreras de aquí Y oh Reactor silo Silo Ok No sé cómo se pronuncia Pero bueno Ah Ok Estamos en otra Zona de Oh Núcleo Espérate, ¿cómo se llamó este lugar? Ah, no me dejó Leer Espérate Me vuelve a mencionar Dónde estoy Si es que regreso Ok Núcleo del rector central Ya ¿Qué es esto, loco? Oye Se dejó llevar La madre naturaleza Y hizo un montón de árboles Aquí, ¿o qué pedo? A ver Vamos por acá Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Este lugar se ve Muy, muy grande Así que Vámonos por partes Ok Parece ser que aquí continúa Pero Yo quiero revisar Otros lugares Déjenme por favor revisar Uy Me agarré a penitas A ver, ¿aquí qué hay? Ok Aquí todavía no podemos pasar No hay problema Ok ¿Qué hay acá? Vamos a ver Ok Un cuarto de guardado Que no está funcionando Porque no hay energía En toda la nave Ok Y si pueden ver Aquí hay cápsulas Bueno, no cápsulas Sino estos capullos Eh De los que vimos En el sector 2 ¿Recuerdan? Pero ya están abiertos Ok Por aquí no podemos pasar todavía Entonces Vamos a ver si puedo Regresar Ay Fuck Iba bien Iba bien Iba bien Pero Hace el wall jump Por favor En Mario 64 Es mucho más fácil esto Pero Estamos Ahí estamos Perfecto Ahora sí Ok Entonces Vamos por acá Que es el único camino Accesible que tenemos Wow Wow Calmado 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 Amigo Calmado Este vato Vamos llegando Y ya nos reciben así Uh Un tanque de energía Ok Pero este lugar Se ve un poco sospechoso Vamos a revisarlo Ok No tiene nada Ok De todas maneras Hay que ir revisando Porque es lo que nos obliga A hacer Este juego Ok A ver Aquí vi A uno de estos tipos Ok Bueno pues yo creo que Convienen más los misiles Porque así lo matamos más rápido Ah bueno Son tres misiles Ok Pero igual creo que conviene más Ah Como me choca que haga eso Ahí estamos Perfecto Por aquí no hay nada Parece ser que no Por aquí sí Por aquí no hay nada Aquí sí Aquí también Ajá Ok Poco a poco Poco a poco Poco a poco Por aquí arriba No hay nada Eh Por acá hay algo Ajá Uy Ok Hola señor ojo Parte 10 ¿Cuántas veces hemos visto Este Este Monstruo Ay wey Perdón 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 No 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 Au Man ¿Quieres por favor ya Abrir el ojo? Wey Llevas cuatro seguidas Loco Y desgraciado Y Y este lugar Wow 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 Oye 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 ¿Qué pedo? Hola Amiga Uy wey No Suéltame Suéltame por favor No Suéltame Uy Tengo que bailar para soltar Uy Baila 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 Para que no te haga nada Ok chicos Bienvenidos A otro Bueno Más bien Les presento a un jefe Uno de los tantos jefes de Metroid Fusion Y sinceramente mi jefe favorito Este nos va a dar una de las mejores habilidades Una de las Tres mejores habilidades En mi opinión Así que Si Lo que hay que hacer es esperar a que abra su hocico No sé la verdad Y poder dispararle Parece sencillo ¿no? Bueno Pues Sigamos luchando contra ella A ver si es tan sencillo Ay wey Ok Y como pueden ver ya cambió de color Eso Supongo que es Bueno ¿no? I guess Ok Abre el hocico por favor Si Puedo decir hocico esta vez Porque se trata de un animal Ah Estamos Ajá Ok Oh Bueno Pues ya no es tan fácil darle ¿verdad? Si Esto es lo chido de De este jefe Que Que me gusta esto de que Da los giros Y Pues Nos da ese tiempito de De Poder dispararle Y justamente lo que está haciendo es la habilidad que nos va a dar El poder Rebotar en el aire Girando De esa manera Estamos Uy Ay la verdad Es un poquito complicado Para mi me gusta sinceramente esta parte de la pelea Toma 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 Uy Si también va a estar tirando como que basuritas Y eso nos va Nos va medio bloquear El ataque Toma Toma Muy bien La verdad me tomó menos tiempo del Del que esperaba Ok Con cuidado Ay wey 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 Malditos insectos Entonces ustedes fueron los que Ah Entonces A ver Esta es la primera vez que pienso en esto A lo mejor esta araña Fue la que puso todas esas redes que vimos en En el reactor del núcleo central ¿No? Es la primera vez que me pongo a pensar en el ¿Habrá sido la araña? Sinceramente es la primera vez que pienso en esto Oye Posiblemente puede ser que si Ok Habilidad recuperada El salto El Ay Dios Ay perdón El brinco De espacio Habilidad recuperada No se Eh Sobresalta Este Continuamente en el aire Ok Pues si chicos Como ya les había explicado Lo que estaba haciendo la araña Es la habilidad que conseguimos Como pueden ver Samus Eh Gira muchísimo más Ahora mismo Ya que hemos conseguido esta habilidad Pero Si oprimimos a En repetidas ocasiones Mientras amos está en el aire Así es chicos Podemos alcanzar zonas Muchísimo Pero que muchísimo más altas De lo que Estaban a nuestra disposición Así que Eso es bastante Pero que bastante bueno Poder auxiliar Activado Ahí está Entonces ahora si chicos Hay luz Ya podemos usar elevadores Puertas Y absolutamente todo Vamos a ver ahora El cuarto de guardado El cuarto de recargas Ahora han vuelto Eh Se han vuelto a conectar Pero con Un poder auxiliar Eh Los elevadores O Los Los elevadores O Eh Las puertas Todavía no funcionan Eh Sin tener El La puerta principal Eh Conectada Esto va a seguir apestando Ok No No pensé que decía Sucks Pero Stuck Que se refiere Se van a quedar Estancados Perdón Ah Perdón Eh Yo ya me estaba sorprendiendo ¿Cómo es posible que hayan puesto esa palabra? Pero no Yo leí mal Eh Supongo que Los recursos Eh La solución más bien Del problema Está Es la vegetación Eh Que viste Anteriormente En el Núcleo del Reactor En los componentes del núcleo del rector Ok Pues supongo que el objetivo está Claro Eh Supongo Pues volvamos a ver Donde está el rector El núcleo Posiblemente Ah Pues la zona que no podemos acceder Ahora que ya tenemos esta habilidad Pues ya podemos Ver que onda ¿No? Ok Voy a poner una bomba aquí Porque miren Aquí hay algo Eh Aquí hay algo ¿Y arriba hay algo? Eh Ok Aquí De aquí venimos Ok Entonces Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a poner otra bomba poderosa Porque qué flojera Está poniendo una bomba por otra Oh Escuchan esos pasos Oh Saben qué significa ¿Verdad? Sí El clon de Samus Está aquí Lo bueno es que tenemos misiles Para congelar Entonces Preparémonos psicológicamente ¿Están listos chicos? Tres Dos Uno Vamos Uy Uy Estaba de frente Congélate 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 Aquí Chicos Disparen Uy Ok Aquí hay una bomba Congélate 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 Y para el próximo cuarto Hay que ir disparando Hacia arriba ¿Listos? Corran Corran Así hay que disparar Así hay que disparar Uy Ok Ok Abierto 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 Corre 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 Escóndete 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 Hazte bolita Se fue Ok Ok No sé Qué tan necesario Es esto Pero Gracias Y ahora Cómo vuelvo A lo mejor Con una bomba De estas Se activan Ok 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 Ya veo Ok Pues si no estoy mal Ya estamos en el sector Dos ¿No? Si efectivamente Como dice Allá arriba Estamos en el sector Dos Llevo 16 minutos Grabando Supongo que puedo Jugar un poco más Antes de dejarle Aquí al video A ver Sinceramente En esta parte Estoy haciendo un poco De memoria Porque no recuerdo Cual era el camino A ver Por acá Según yo No O si O si Ah Parece ser que si Oye A ver Acá arriba Según yo había algo No es la salida Pero según yo Aquí hay algo Ajá Un tanque de bombas Más poderosa O bombas de poder No sé A ver No quiero destruirlos Me dan flojera Sinceramente Si voy por acá ¿Qué onda? Un cuarto de guardado No sé por qué Estigo disparando Si las puertas Están abiertas Están No están en funcionamiento Ahorita Ahí está Perfecto A ver Voy a poner el mapa Pues estamos subiendo Parece ser que Si es esta La salida Ay wey Pero Pinchas moscas En serio Pinchas zancudos A ver A lo mejor Es por acá La verdad No sé A ver Vamos a ver el mapa Ok Supongo que si es por acá Ok Ya tan rápido Otro jefe Tan rápido Otro jefe Au Oh Ya recuerdo esto Ok Chicos Aquí vamos a conseguir Un nuevo disparo Lo que tenemos que hacer Es irle disparando Este capullo O esta No sé Esta cosa rara Hasta destruirla Pero va a estar Un poquito complicado Voy a destruir esto Ahí estamos En serio Como molestan Y cuidado con caer En estas plantas Porque les absorbe La vida Ok Ya se fueron Estas plantitas De abajo Vamos Destrúyete Muerte 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 Ya por favor Ahí está Ok Vaya Vaya Que buen progreso Hay dos Déjame salir Dos jefes En un solo En un solo video Oye que buena Ay 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 Espero terminar esto pronto Espero que no quede El video tan largo Ay 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 Espérate loco Espérate loco Que me está haciendo Bastante dan Ahí está Ok Conseguimos Una nueva habilidad Chicos Eh Habilidad recuperada Del rayo de plasma Ahora Eh No Prices Enemies Bien No Prices Enemies Ok Ok Vamos a desbloquear Esa parte del mapa Y Pues vamos por acá No tenemos opción Ok Si chicos Como pueden ver Tenemos un nuevo disparo Y la verdad Es mucho más potente Solo vean Destruye la pared Y les hace bastante daño A los enemigos Así que eso nos viene Muy pero que muy bien Nice Bueno chicos Llevo 19 minutos Y la verdad Creo que ni siquiera Estoy cerca Todavía de De la zona De Se me fue Donde está la computadora Ay wey Si supongo que todavía No estoy cerca Es para arriba Dice Au Déjenme subir Por favor Gracias Pinches moscas Ay wey Ay wey Ay wey A ver Supongo que estamos cerca Sé que estoy cerca Sé que estoy cerca A ver A ver Vamos por acá Ajá Ok Si estoy cerca Entonces Pues si Ya voy a aprovechar Para terminar De una vez El episodio aquí Así que chicos Espero que les haya gustado El séptimo episodio De Metroid Fusion Si fue así Por favor Denme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Pues ya saben Suscríbanse Porque se vienen Más cositas buenas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio De Metroid Fusion Vamos a ver Cuál es nuestra misión Porque la verdad No recuerdo A ver ¿Qué? ¿Has restaurado El ¿Has restaurado La funcionalidad Del rayo del plasma? Más inesperado Eh Como sea Continúa con Eh Pues Con todo este Esta aventura Esta travesía Este Del SAX Que para mí Tal vez Eh Sea más fuerte Ok Y tú sigues Y tú sigues Careciendo De habilidades Cruciales Para sobrevivir Ok Bueno Pues avanzamos Poco a poco Supongo Espera Espera un segundo Más problemas Espera ¿Qué? Ya lo resolví Ya resolví la causa Perdón Ok Hay una explosión En el ARC El cuarto El cuarto De datos Otra vez Al sector 5 En serio Loco Otra vez Al sector 5 Ok Bueno chicos Entonces Hay problemas En el sector 5 Así que chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Y nos vemos En el episodio Número 8 Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Právidas Do 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 ¡Gracias!